Amigos que tal como estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy chavales os voy a dejar con una partida que me saqué ayer en directo que literalmente me salía todo Y si efectivamente también me salió uno de mis mejores tiros hasta la fecha Y un pedazo de clutch que vais a ver al final de la partida que la verdad que está bastante bastante guapo Así que nada gente ya sabes que un like con una aseguración se agradece muchísimo Ativar la campanita para que os llegue la notificación de todos los videos que vais subiendo al canal Y ahora sí que sí, os dejo con el gameplay, vamos allá Vamos allá, a ver tío, tengo ganas de que salga Northstar gente y darle caña sinceramente Ya es lo que os he dicho, realmente todos los videos y todos los directos van a ser prácticamente iguales hasta que no salga Northstar Quiero decir, realmente no se puede hacer mucho más, ¿no? Así que bueno, es lo que hay amigos, vamos a ver que podéis hacer, vamos a darle caña el día de hoy Primera partida del día, oh, primera partida del día, mentira porque he estado con Melo jugando antes unas partidas y demás Será que será mi tercera partida del día, cuarta a lo mejor Pues eso, he estado jugando dos partidas antes, tres partidas antes Y bueno, hemos estado jugando un poquito de jogo bonito, ¿no? Así que bueno, la verdad que eso, ¿no gente? Bastante top el video de Parasite, de verdad que os recomiendo que lo veáis Eh, mañana le tengo que enviar un título, le tengo que enviar el título a un video que subí hace como tres meses, cuatro meses, cinco meses incluso No creo que tanto, eh, pero a un video que, que puse en este caso un video que dice de todo lo que debes saber sobre Remusage 40 En su momento, ahora Remusage, eh, extraction, ¿no? Eh, extracción de R6, vaya Así que bueno, cuando sigan en North Star, vas a estar, vas a seguir haciendo esto directo jugando en Rankings Claro, tío, claro, tío ¡Menas, cacao! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien o qué, bro? En pavo aquí, arriba Vamos a ver qué tal Así que nada, gente, ya sabéis, bueno, darle apoyo Quiero decir, si queréis que yo, el día uno, que sale la sesión, queréis que joder, Rankings Darle apoyo, amigos Darle apoyo, porque si no Si no Si no A, 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 a pavlo todos luego vais a tener contento Y lo tenéis que tener contento ¡No! ¡Un pari! Mis pequeñinas están listas ¡Lleva un enemigo! ¡Vuelo mi carga especial! Equipo atacante eliminado, misión no presada ¡Misión no presada! Bien, empezamos bien el día de hoy, ¿no? Me gusta, me gusta, es que vengo caliente Vengo cachondo Vengo cachondo por dos cosas, ¿no? Vengo cachondo por dos cosas Una de ellas es porque hemos tenido el tráiler Es que, de verdad que Cuando me pongo a hablar del tema Te lo juro que se me ponen los pelos de punta De verdad, es que tengo mucho hype En serio, no hay nadie en España que tenga más hype Que yo Es imposible No creo que haya nadie que tenga tanto hype Por el que tengo yo Por Remusich Extraction ¡Jajaja! ¡Nombre de mierda! No, pero De verdad que Joder Tipo Ya lo habéis visto Me ponía muy tenso, tío Me ponía muy tenso cuando He estado grabando el vídeo, de verdad Es una locura del juego Y en serio que Cuando hablo del tema, tío Uff Es What? Se han quedado super buggeados Se han quedado super buggeados los alambres ¿Qué cojones? No, es una locura, quiero decir Tengo muchísimo, muchísimo hype Por el no de los seis, sinceramente Así que bueno Es lo que hay, como digo, chavales Lo último lo vais a tener en este canal Así que de nuevo Suscribiros Like Suscripción Y viva España, perros Me gusta Eso ha sido muy chocas, eh El perro ese del final No, pero sí Fuera aromas Tipo Suscribiros, suscribiros Dejar un like por eso mismo, eh Por eso mismo, porque se viene contenido muy guapa Al canal estos días De la Ubisoft Forward Del no de los seis De verdad que se viene contenido muy guapo En serio Y... Lo vais a gozar Lo vais a gozar, amigos Lo vais a gozar Este mes, tal Con North Star Con... Con todo lo nuevo que se viene De verdad que... Que lo vais a gozar bastante Y de verdad que os aconsejo que... Si os mola el contenido Yo ya no os digo de que... Os suscribáis Por... Por obligación, ¿no? Sino que os suscribáis simplemente porque... Que os gusta el contenido Os gusta el R6 Os gusta... Las novedades, ¿no? Os gustan las novedades Os gustan... Ese tipo de cosas picantonas, ¿no? Ese tipo de cosas picantonas Que nos gustan a todos De verdad que... Os recomiendo que os suscribáis al canal Y que le deis un like a este directo Porque en serio que... Que va a estar muy guapo En serio, va a estar muy guapo Va a estar muy chulo Y la verdad que estoy 100% seguro Que un nuevo R6 Va a ser un R6 Muy pero que muy guapo Y va a merecer muchísimo la pena Lo digo así de verdad, ¿eh? Estoy muy convencido de que sí Lo más seguro es que me acabo llevando una hostia Como realmente es mi vida, ¿no? Pero... Como todo en general Pero de verdad pienso y creo que... Entonces es lo que os digo Tipo... Renta... Renta... Cien por cien... Vale... Vale... Que malos son, ¿no? ¡Lante por la sup, amigo! Gracias, tío No, pero en serio Es... Es una locura, de verdad que... Que... Tengo muchísimo hype Tengo muchísimas ganas Y el último está por aquí Bueno... Entonces eso, gente No sé, es una pasada La verdad que... Que es una pasada, tío Vamos a ver qué puedes hacer, chavales Eh... 2-0 Tío... De momento una partida bastante... Bastante... Simple una, ¿no? En el sentido Y que no se nos está dificultando para nada Ya sabes que yo soy un puto... Bocazas y siempre cuando digo esto Al final no se acaban dando la vuelta Pero yo que sé, tío No... No veo dificultad, la verdad No veo dificultad cuando... Yo voy jugando de antes, ¿no? Pero claro... Lo típico... Bueno... Te hago support, ¿eh? Vale... Ok... Vale... Vale, vámonos, siguiente Que cierre, que cierre... Eso es... Bueno... Nice... Entonces... Tío... Eso, la verdad... Vas a aguantar, chavales Hay gente por todo el grande Dos personas en todo el grande, creo Y... Los demás no sé dónde están Dos para cuatro Vale... Vale... Vamos a aguantar... Chubo, pito, viejo Chubo, pito, viejo Que era el último... Trecha, ¿eh? La zona, pito, viejo Aguantamos Bardo No, sí, señor Que una partida, tío Que una partida, la verdad Que me está saliendo todo Sinceramente Me estoy teniendo todos los piqueos Me están saliendo los piqueos Justo estoy teniendo el buen timing Que cuando piqueo No me están aguantando un ángulo La verdad que esta partida Estoy teniendo suerte La estamos ganando, yo creo que No por... Tener buen aim No por... No por tener buena puntería No por tener buen game sense Simplemente cuando estoy piqueando Y cuando estoy asomando a los sitios No me están piqueando ellos Así que... Estoy teniendo suerte, la verdad Ehm... Hola Polu, te seguís de 2004 Grande, tío En 2004 no había ni nacido Pero gracias Ehm... Vamos allá, chavales Ehm... La luna nos vio... Lo sabe... No, pero muy top, eh Muy top Yo siempre lo he dicho Y de verdad que siempre lo diré que Ubisoft Se saca la polla con los vídeos Con los trailers Y con las introducciones Y con las historias Quiero decir La historia de Outbreak Fue impresionante La historia En este caso De cada personaje En cada cómic En cada pequeño corto Que vemos cuando lo presentan Es una auténtica locura Esta historia de... Ehm... Ehm... ¿Cómo se llamaba ya? Bueno... El nuevo Hero 6 Va a tener una historia brutal Ya os lo digo Y de verdad que os va a molar muchísimo Y estoy 100% seguro Que por ese lado Ubisoft Lo va a hacer muy bien Y es una auténtica locura En serio Es una auténtica locura Como... Como trabaja Ubisoft El tema de los vídeos Las cinemáticas La historia de cada personaje Es una auténtica locura En serio Y... Para la gente que sea realmente fanática Del juego Le tienen que encantar Y le tienen que marcar muchísimo Tío Entonces no se la verdad Buenas Aviva el ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pablo G Pro Wireless O G Pro Super Light El que te sale de los cojones bro Yo he probado G Pro Wireless Y esta bueno la verdad Esta bastante, bastante bueno Yo me lo follaba Bueno vamos allá Vamos a ver que podemos hacer Perfecto ¿Dónde están arriba no? Ok Nice Perfecto Me encanta Ok Vale Tenemos aquí un inhibidor No creo que esté así Aquí no? Claro está el bridge Ok me gusta esto Vale pues eso está descubierto En principio Vamos a aguantar Creo que tengo una armería puede ser No creo que no Esto nos ayudará Vale 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 A ver A ver Es tan inático Hay otro más Hay otro más Un granudo Un granudo Es tan inático Lanzando Frag Solo queda un agente del equipo Dentro de los enemigos Defensores neutralizados Vencen los atacantes ¡Ay! ¡Qué sentada! ¡Sentado! ¡Sentado! ¡En tu sitio! ¡Adiós! ¡Yosh!